En 1942, Mario Moreno asume la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y bajo su periodo se logra la unificación del Gremio de Actores del Cine y se construye la Casa del Actor. La labor de Mario Moreno al frente de la ANDA permitió retribuirle a sus compañeros y colegas retirados el contar con una casa hogar donde dignamente pudieran pasar el resto de sus días. La Casa del Actor Mario Moreno cuenta con 56 habitaciones, con todos sus servicios y comodidades. Comedor, salas de descanso, áreas verdes, enfermería y salones para terapia, cocina y el Teatro Cantinflas con capacidad para 200 espectadores. En el mes de octubre de 1948, Mario Moreno inicia otra faceta en su vida, la de empresario teatral. El cómico contrató una costosísima revista del espectáculo francés llamada Bonjour México. El escenario, el Teatro Iris. Esta nueva aventura a la que el propio Mario Moreno llamó un arranque de romanticismo le ocasionó grandes gastos al cómico de la gabardina y tal vez la inversión realizada no fue cubierta con la boletería, al menos en los primeros días del estreno. En virtud de que la respuesta del público mexicano no había sido la esperada, Cantinflas se unió al elenco de Bonjour México y allí cambió la historia totalmente. La participación de Mario Moreno le imprimió esa mexicanidad humorística y el público respondió abarrotando el Teatro Iris. ¿Cuánto le dieron por armar este trinquete? Oiga usted, no le permiten... A mí no me grita usted el condenado chaparro. Está usted fuera de la ley y los voy a consignar a ustedes si no se me van por usurpación de poder, allanamiento de morada, compremeditación alevocia y ventosía, insultos a una indefensa damá y además de eso ningún neón a la honorable barra de abogados a la que no tengo el gusto de pertenecer. La crítica especializada comentó en forma de reclamo el abandono del personaje del peladito, argumentando que ya no era el Cantinflas que había triunfado en las carpas, veían más al hombre que se había superado económica e intelectualmente. Si bien esta cinta le dio un giro al personaje tradicionalmente conocido por todos, el récord de taquilla no se hizo esperar para si yo fuera diputado. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. A finales de enero de 1952, la prensa comienza a anunciar una obra de teatro en la que actuaría del cómico de la cabardina. El personaje central y el título de la obra eran Yo Colón. Esta sería la última vez que el público mexicano podría ver a Mario Moreno actuando en las tablas. Yo Colón se estrenó el 30 de abril y costaba la entrada 25 pesos mexicanos de aquel entonces, un precio un tanto elevado según la crítica que acusaba a Mario Moreno de alejarse de su público cada vez más. De principio a fin, el teatro se vio abarrotado de noche a noche. El espectáculo marca pauta en los anales de la revista musical y el público metropolitano ha disfrutado infinitamente gracias a su cómico consentido, Mario Moreno Cantinflas. Cuatro generaciones de 64 familias forman parte de la unidad experimental de la habitación Mario Moreno Cantinflas en la delegación Ixtacalco del Distrito Federal. Estas mil personas aproximadamente a lo largo de todos estos años tienen el testimonio directo de la filantropía de Mario Moreno Reyes y su eterno agradecimiento por haberles ayudado efectivamente a solventar una de las necesidades básicas del ser humano, la vivienda. El 15 de mayo de 1954, el señor Moreno personalmente vino a entregarnos las casitas. Sencillísimo el señor Moreno, muy totalmente muy sencillo. Su ropa que traía era claramente una ropa elegante, pero no así muy sobresaliente. No, 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 era un hombre muy, muy de verdad, muy amable. Era un ambiente de fiesta, arreglábamos las secciones y en la explanada ahí poníamos mesas para personas como él, que él siempre fue muy humilde, nos pedía de comer chicharrón, frijolitos negros y barbacoa. ¿Qué canto con nosotros? La última vez que vino Morenita, este, sí, Morenita Mía se llama la canción. El estreno de La Vuelta al Mundo en 80 días fue el gran suceso en la vida de Mario Moreno y con ella se dio inicio a la definitiva internacionalización de Cantinflas, a quien la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood le entregó el Globo de Oro como mejor actor de comedia en 1956. Estamos en el campanario del Templo de San Francisco. Aquí se rodó la clásica escena del padrecito. Vamos a disfrutarla. Para Mario Moreno, el sacerdote es un ser humano y no un ser convencional. Por eso, si tiene que torear, que toree y que juegue a los dados. Esta característica de incorporar una moraleja, un sentimiento profundo y del buen humor, con el ánimo de propiciar un cambio aún en los temas y terrenos más difíciles, sería una característica que se hará presente de ahora en adelante en todas las películas de Cantinflas. La crítica no fue tampoco muy condescendiente con su excelencia, pues a algunos les molestó la figura de Cantinflas como mediador mundial. Aunque cabe destacar que este discurso contiene una serie de enunciados y principios morales que siguen vigentes hoy en día. Incluso, la película es considerada por gran parte del público en el viral como la mejor de todas las películas de Cantinflas en cuanto a mensajes para reflexionar. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es la Plaza de Toros de la Hacienda La Purísima. Aquí toreó por última vez don Mario Moreno durante la celebración de la boda de su sobrino, Eduardo Moreno La Parade. Mario Moreno hizo realidad un sueño que tenía pendiente por realizar desde hace mucho tiempo. Construyó y puso en marcha una escuela primaria en Islahuaca, en su hacienda La Purísima. También dispuso la creación de una ruta de autobús escolar que recogiera a los alumnos de este plantel que en algunos casos tenían que recorrer hasta 3 kilómetros para llegar a la escuela. Sí, pero como hoy no es día de fiesta, ni es su holiday, ni es su day off, a ver si dejes en paz a mi carcacha, digo a mi muchacha. El año es de 1982. Con este llega la última película de Mario Moreno Cantinflas, El Barrendero. ¿Perdón? No me pida perdón. En el fondo me da igual que sea usted nueva o que ya esté usada. Lo que me da coraje es que ande usted barriendo la calle con la manguera, desperdiciando el agua. ¿Para qué se inventaron las escobas? Ay, ay Dios, ¿entre sus santojitos no trajo chalupas? No, ¿por qué? Pues nos vamos a hundir, nos está haciendo agua la canoa. Es una figura y lo seguirá siendo no únicamente en México. Supo llevar el nombre de México a todo el mundo y yo me siento sumamente orgullosa y bendecida de haber hecho la última película que hizo ese señorón. Que en paz descanse y que está ahí haciendo reír a nuestro señor, don Mario Moreno Cantinflas.